En los caireles de mi alegre Andalucía, manojito de claveles en la tierra de Almería. Allí vi la luz primera y empecé a pararear, y hasta el día en que me muera yo le tengo que cantar. Almería, un inmenso coral es tu hermosa bahía, Almería es tu virgen del mar, mi espelita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tu mujer son flores, tu alcazaba de luz y tu embrujo andaluz. En los caireles de mi alegre Andalucía, manojito de claveles en la tierra de Almería. Allí vi la luz primera y empecé a pararear, y hasta el día en que me muera yo le tengo que cantar.